Pasa que una locura, molena a tu lado Y que va a ficar esperado Oh, 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 oh Hoy, 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 hoy Es pa' que barco, todo lo pago a danzar Todoro, hoy, 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 hoy Se llama morena, lo irá, ven pa' lanzar Todoro, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta, danza a tu lado Dame la vuelta, danza a tu lado Dame la vuelta, danza a tu lado Gracias.